Bueno, buenas tardes, vamos a empezar con esta última sesión de la placa del seminario de Díaz a la Comunicación. Como les venimos contando, nosotros también con la situación de la Comunicación. Hoy tenemos invitada a María Fink, que es comunicadora, feminista, es parte del equipo de marcha, marcha.org.ar. Y además también es parte del equipo de Chiquipote y Princesa, como les habíamos contado. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. No me rígues de tanto. Arranco yo porque me tengo que ir un poco antes, así que después. Pero vamos a hacer un picapín acá con la checha que nos gusta bastante hablar a las dos, así que... Por ahí, pensando en esto, cómo iniciar... La pregunta del millón siempre es cómo empezó la colección Asimilceta, así que no la voy a contestar, porque... ¿qué podría decir? No, en realidad, como yendo un poquito más para atrás, de cuál es el interés de empezar a charlar ciertas cosas desde el lenguaje, desde la perspectiva de género, no se exista, lenguaje no se exista, desde la infancia. Porque, tal vez, la colección Asimilceta viene de hace muchísimos años atrás, cuando las jóvenes maestras jardineras pensábamos qué hacíamos con eso que nos daban en el profesorado. Y después teníamos que llevar... Claro, teníamos que llevar... Cuando habéis dicho acá, se enseñó a vivir otra maestra jardinera, teníamos que llevar a las chicas y a los chicos. Cuando estudié maestra jardinera hace 20 años atrás coincidió con el nacimiento de mi hija, con lo cual también era una adolescente que tampoco sabía qué forma darle de leer a mi hija, porque todo eran cuentos clásicos. Por suerte, tuvimos toda la generación de Gustavo Roldán, Graciela Montes, Laura Betach, Silvia Schuchert, que nos mostraron otra perspectiva, pero no de género, sino de qué contarles, de qué hablar. Se metió el barrio, se metió el contexto, igual que con Mariana Walsh, que empezaron a jugar otras temáticas, otros problemas. Así que eso ya nos venía dando en su momento una perspectiva de contar otras cosas. De cualquier manera, los cuentos clásicos perduran la pérdida de hoy. Hace 15 días, mi sobrino de 6 años leyó en primer grado, que todavía sabés cuentos clásicos, La princesa y el guisante. No sé si lo conocen, debe ser uno de los más espantosos cuentos clásicos que hay. Y bueno, lo leyó, que vino contándolo, y se despertó y estaba toda moretoneada. ¿Qué decía la mamá? ¿Vos conocés este cuento? Porque estaba espantada porque no terminaba de conectar cómo ese guisante, los moretones, era como bastante fuerte para pensar que el niño estaba viendo eso en la escuela. Así que ese es, por ahí, uno de los genes, de la semillita que se plantó de cómo trabajar otros cuentos. Y después la vida va llevando por otros lados, te vas cruzando con otra gente, vas pensando también en periodismo para grandes, que yo como muchas no nací feminista, me fui haciendo en el camino, y creo que más tarde que muchas también, con los ambientes que frecuenté, también con el tipo de trabajo periodístico, muy rodeada de varones, y también te vas haciendo ahí en tus incomodidades, en los problemas que vas sorteando, y en cómo tener que empezar a nombrar todo eso. Cómo hablar de aborto en una revista donde los editores eran hombres, el diseñador era hombre, que de hecho no diseñó la nota. El diseñador no la pusieron en tapa, por ejemplo, terminó siendo, ahí los conocimos con las colectivas. Todo eso que va pasando, y que empieza a despertarte el cómo hablar de otra manera, cómo mirar de otra manera. Siempre también te vas encontrando, cuando a vos se te siembra esa semillita, tenés mujeres que van mucho más adelante que vos, y eso también te abre un camino mucho más grande. Porque tal vez ya pasaron por esa experiencia, ya lo resolvieron de otra manera. Así que, en ese sentido, pensar la comunicación, primero para grandes, y después en literatura infantil, porque apareció Pitusa en el camino, de esa idea de contar biografías de mujeres y hombres del principio. Creo que eso hay que decirlo también para no faltar a la verdad, que no fue una colección pensada profundamente como feminista con perspectiva de género solamente, sino que la idea era contar estas vidas reales, estas biografías, pero para la infancia. El tema es que en el camino de contar estas vidas, de mostrar estas mujeres de la historia, que de por sí la historia ya la fue silenciando sistemáticamente, siempre estaban mucho más ocultas, pero a la vez cómo trabajarlas para chicas y chicos. Entonces, todo este camino también fue generando un nuevo lenguaje para nosotras y nosotros, y Pitú, con su imagen, digamos, nos vino a decir que esta es la persona que tiene que dibujar estos libros que estamos soñando, que estamos pensando. Así que ahí empezó el trabajo conjunto de imágenes y de palabras, que también es un lenguaje muy cercano a la infancia, entonces también está muy bueno tener en cuenta, porque es por donde también las industrias, las grandes mega industrias, digamos, casi redundantemente, fueron metiéndose en la infancia a través de la imagen, a través del trabajo, más que con la palabra, incluso con la imagen. Entonces, bueno, un poco podemos descandar todo eso, pero también usando estas mismas herramientas que de las grandes industrias. Así que Pitú creo que tiene una clave muy grande en este sentido. Y después, cuando empezamos a pensar esta colección que se llamó Antiprincesas, como juego casi inicial, como mirada de si estas mujeres estaban viendo estos cuentos clásicos que tanto nos molestan y que tanto vienen dando un sentido común a la infancia, un estereotipo marcadísimo en la manera de ser de una princesa, pero también en la manera de parecer. Desde ahí empezamos a pensar después estas características. Bueno, ¿qué tienen en común todas estas mujeres? Además de ser latinoamericanas, que es algo como muy marcado de la colección, y que ahora casi cuando nos piden otras que también son, bueno, para que no, no podemos todavía movernos de esto latinoamericano porque es lo que gestó la colección. Y además, hemos leído tantas historias de Europa durante tanto tiempo, sobre todo en la infancia, que ahora se la fumen durante muchos años. Latinoamericano, punto. Pero además de eso, había algunos rasgos en común que incluso seguimos mirando qué va apareciendo también desde las grandes industrias porque no son ajenas a lo que pasa. Y en ese sentido siempre los movimientos de mujeres, los movimientos LGBT y IQ, van moviendo siempre y van pidiendo cosas que tienen que ser escuchadas incluso por Disney. Entonces, esto de la quietud de la espera contrarrestada a estas mujeres que salen a buscar su destino, esto de cómo se ven las mujeres en los cuentos, están los arquetipos estereotípicos que son la princesa, bella y buena, porque siempre la belleza y la bondad como que van de la mano. Una bondad que es tolerancia, porque no es una bondad por ser buena, sino que además soporta muchas cosas esa chica buena. Soporta maltrato, soporta destrato, soporta casi todo sin imputarse. Hay un tema con las mujeres entre sí. Si se ponen a pensar en los cuentos clásicos, hay madrastras malísimas, una madre buena que está muerta, la madre de una santa pero se murió. La madrastra siempre rivaliza con esa hijastra. El padre es un boludo que nunca hace nada, trabaja todo el día, de rey. La madrastra además interviene permanente, es buena generalmente pero malísima. Es la única que tiene el poder de ser inteligente y hacer planes. Y es que pasan estas cosas terribles como que mande a matar a la hijastra porque es linda y quiere traer el corazón para demostrarlo. Después preguntan por qué, es malo hablar de política en las escuelas, ¿no? Pero en estos cuentos, la bruja que la viera, la identidad de Rapunzel durante 18 años. Bueno, hay como toda una serie de cosas que empezamos a desandar. Los lugares incluso de los hombres, quienes terminan ayudando a esta princesa sometida por su madrastra, por sus hermanastras. Bueno, siempre hay hombres, cómplices, rescatadores. Así que, un poco, tal vez, la práctica llegó primero y la teoría después. Y empezamos a pensar toda esta teoría de los cuentos que veníamos leyendo hace muchos años. Pero, en general, los cuentos siempre están abordados del lado psicológico. Por lo menos así me lo daban a mí en el profesorado. Creo que bastante, suele suceder bastante hoy. Que es que los cuentos clásicos vienen a ayudar a las etapas de miedos. Y ya está visto, está visto como desde lo psicológico y no se toma en cuenta un montón de otras perspectivas de estos cuentos. O si se toma en cuenta, tal vez no se muestran los resultados. Así que, esta idea de hacer los libros, empezó también de una manera autogestiva, porque era la manera que sabíamos, que pensábamos, que encontramos para seguir por este camino. Si damos cuenta de las cosas y ponemos las cosas pata para arriba, bueno, no podemos tampoco estar insertos en el mercado. Si estamos insertos en el mercado, por suerte, pero no de esta manera que ya venía dada, sino de una manera autogestiva, ahora somos cooperativas. Y eso nos parece importante como parte del todo, del camino que vamos haciendo y de cómo también demostramos a las chicas y a los chicos otras alternativas, también desde el lado de la comercialización, de la distribución, desde el hacer, desde el debatir los temas y desde el encontrarnos con otras personas también en el camino. Bueno, por eso, bueno, también en este caso de Ni Una Menos, yo hago una cosita así como después que se vengan las preguntas y eso, tampoco voy a hablar tanto más, pero sí cuando nos encontramos con el libro X, que de hecho ya va a leer el prólogo, así que después lo van a conocer mejor, que yo venía en este camino, me había acercado a las colectivas Juanas para hacer una nota sobre aborto, porque tenía un montón de preguntas, porque tenía un montón de ganas de seguir trabajando el tema, y haciendo esto y lo otro, bueno, terminé siendo la correctora del libro X, que tuvo un camino también bastante particular, y ahí empecé también a cruzarme con esas otras mujeres que venían diciendo las cosas de otra manera y que venían construyendo todo eso que para mí era muy novedoso desde hacía muchos años y con mucha gente, muchas mujeres, muchos talleres, mucho cuerpo, mucha palabra. Así que bueno, ese camino por suerte no se cortó nunca, ni para mí ni entre nosotras, sino que fue creciendo y que hoy este libro que hicimos en conjunto a la colectiva y después bueno, siguió Libertaria, es una revisión de ese libro X, pero actualizado, ampliado, para seguir pensando las infancias con perspectiva de género, con la palabra, con la mirada y con el hacer, porque también pensamos que esto de los estereotipos y las violencias, y hay algo muy interesante que dice Susi y yo, que es también, las infancias no son el futuro, es hoy, hay que laburar hoy con las infancias, porque además que durante un montón de tiempo relegamos las infancias a las industrias, no solo por el tema consumista, que se replica también incluso en los productos que nosotros hacemos, sino por el tema de los contenidos que se van metiendo, las imágenes y las formas de percibirse para las niñas, niños y niñas. Así que, en este camino estamos, paso a la chocha y seguimos hablando. Bueno, compañeras y compañeros queridos, la verdad que, bueno, yo estoy chocha porque estamos con nadie, no lo teníamos previsto así nosotras, así que bueno, le damos también nuestra charla, un poco yo me había preparado más como un tema más asociado a todo lo que tenía que ver con la comunicación en los medios, porque era el tema en el que ustedes venían. Pero bueno, como agarramos esto que tiene que ver con el lenguaje en realidad, yo voy a marcar diciendo esto de que todo lo que está en el lenguaje, lo que se dice y lo que no se dice, en nuestro lenguaje marca un montón de cosas. No es lo mismo que no digamos nada a que digamos dónde está Santiago Calderón. Son dos cosas muy diferentes. Hay una manera de que eso no modifique la realidad. O sea, si nosotros no lo mencionamos, no está. Si nosotros lo mencionamos, es parte de nuestra propia realidad hoy, de toda una cantidad de personas, de una cantidad de organizaciones, de un pueblo que expresa, exclama, dice lo que cree, lo que es. No es lo mismo decir una presidenta que una yegua. No es lo mismo. O sea, estamos marcando cosas muy diferentes respecto a lo que pensamos de una mujer en un lugar de poder. Entonces, tampoco es lo mismo que cuando hablamos de la humanidad, digamos, el hombre. O sea, no es lo mismo decir humanidad que decir el hombre. Porque aparte, cuando yo digo el hombre, ¿qué hombre se imaginan ustedes? ¿Cómo es el hombre de la humanidad? ¿Cómo es el hombre? Cuando yo digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno dice el hombre? Desde que el hombre es hombre, ¿no? Entonces, estás poniendo ahí, estás diciendo algo muy fuerte. ¿No estás pensando en un rengo? No. ¿Vos pensaste en un rengo cuando dijimos el hombre es hombre? No. ¿Negro? ¿Petizo? ¿Placo? A ver. No sé. No pensamos en ese hombre. Así que imaginemos que estamos pensando en el hombre más tipo Brad Pitt, ¿no? Y no estamos pensando, por supuesto, de ninguna manera en una mujer. Cuando nombramos a la humanidad, no estamos nombrando a las mujeres. Por lo tanto, no estamos diciendo exactamente lo que somos una humanidad. Entonces, no es nada menos el lenguaje. El lenguaje nos constituye, nos hace, nos pone en el lugar en el que estamos. Entonces, ¿y esto del lenguaje tiene una modificación? Constante. Constante, constante. No hay que tener que ver con lo que somos. Y con lo que nos animamos a decir, y lo que no nos animamos a decir, con lo que nos animamos a transformar, con lo que no nos animamos a transformar. O sea, todo eso está dentro del lenguaje. Así que es maravilloso el lenguaje. Pensemos nada más en la cantidad de insultos, que yo hasta el día de hoy me cuesta un montón encontrar insultos que sustituyan los insultos machistas, jodidos. Y la verdad que me cuesta encontrar los sustitutos. Porque soy avanzada con su docente. Y los docentes... No borramos, no borramos. Todavía no borramos. No borramos. Todavía no borramos. Todavía no borramos. No, no, no. Ya no, no. No, ya no. No, ya no, ya no. No, ya no es niña. Bueno, entonces como es poder ver estas cosas para después poder ver nuestra propia vida inserta en esa construcción del lenguaje también, ¿no? Porque no es nada menor esta posibilidad de mirarlo así. Entonces pensamos en insultos. O cuando decimos, ¿qué? ¿Ese chico un indio? No es lo mismo decir que un indio, que travieso, que coerizo. Estamos diciendo, indio, jodido, está molestando. O sea, estamos poniendo un montón de cosas en la palabra que es un indio. Es muy difícil cambiarla. Porque no hay nada que decir, uy, ¿un indio? O sea, ya está tan adentro, tan en nuestro ADN cultural. Que es muy difícil que esa mala ahora se sustituya por otra. Que la verdad es igual. El hijo de puta es como, ¿qué otra pala? ¿Qué otro insulto? Y andan en contra, ya le encontrábamos, le yo, y tal, y de esto. Pero lo tengo tan internalizado que es muy difícil. A mí me sale constantemente ese tipo de insultos, ¿no? Porque están dentro de nuestra propia lengua. De todas maneras, pensemos, la cantidad enorme de cosas que se han transformado en nuestro lenguaje. Infinitas. Infinitas que no tenemos ni idea. O sea, de cómo se mencionaba. Pensemos que, qué sé yo, pensemos cómo se mencionaba a todos. Todas las cosas que no se hubieran mencionado antes, hace un siglo, cómo se mencionan hoy. Y en esa línea, cómo se han transformado en este último periodo, en este último tiempo, en escasos años. Cómo empezamos a mencionar de manera totalmente diferente a un montón de cosas. Al femicidio, le decimos femicidio. Ya no le llamamos crímen pasional. Antes no era así. Y antes le hace apenas 6, 7 años. No hace mil años. Nadie sabía lo que era el femicidio. Pero ahí sabemos que el femicidio es enorme. En esa dirección de pensar, cómo es que junta todo dentro de este lenguaje. El lenguaje, la lengua, lo que modifica y todo lo demás. Entre esta historia, nuestra compartida, esta historia de mucho trabajo, de muchas mujeres como escenaria. Donde nosotras fuimos encontrando, acá somos varias que venimos de hace rato juntas. Donde nosotras íbamos encontrando qué es lo que no se nombra. Así como nombramos el femicidio, y fuimos protagónicas en nombrar el femicidio. Decíamos, ¿cómo se nombran las mujeres? No, no se nombran las mujeres en nuestra historia. Porque vemos a las mujeres en la historia. Todas con las cuales se convoyen. Todas levantan a una, para que a través de ella se conozcan las otras. Así como que también eso, bueno, vamos con una y vamos con otra y tiramos otra. Y de ahí, también de ahí la princesa puede también retomar parte de ese camino de tantas mujeres generando este tipo de cuestiones. En esa cantada, digamos, de tantas, nosotros lo que hicimos, creo que muchas de ustedes saben, lo que hicimos en el primer libro que hicimos con las manas editoras, se llamó, se trata de nosotras, que creo que lo hicimos en el año 2008. Que fue, para nosotros, una maravilla, porque no habíamos logrado hacer nunca. No se hablaba de la trata, de lo que no se habla, ¿no? ¿Cómo se le llamaba a la trata? Trata de blancas. O sea, nosotros demostraré por qué se le llamaba trata de blancas. No sé si todas lo saben, porque voy a repetir por las dudas. Se le llamaba trata de blancas porque las únicas mujeres que estaba prohibido comprar y vender eran las blancas, las negras y las índias se podían comprar y vender sin ningún tipo de dificultad. Eso nosotros lo fuimos aprendiendo, no lo sabíamos. Lo aprendimos y ahí fuimos entendiendo y fuimos transformando y ahí surge ese libro. Después hicimos otro libro que se llamó La Patria también es mujer, que fue un libro hermoso, donde recuperamos un montón de historias de las mujeres argentinas y latinoamericanas a través de historietas también, que es una preciosa, una de libros que para nosotros era de todo un orgullo y también instalarlo y promoverlo y todo lo demás. Después, como teníamos tanto trabajo en los comedores, en los merenderos, decidimos hacer un manual que era cuidado de niños y niñas con perspectiva de género, que lo encontré de nuevo, porque yo ahora estoy con la idea de que hemos vivido como 200 vidas, que tenemos la vida acá, pero ya nosotros tendríamos que estar juntando cosas en un libro, ese material que es precioso para trabajar en los centros de desarrollo de argentinas y en los barrios. Bueno, hacemos eso, pero ya nos quedó a corto y dijimos, hagamos un libro, nosotros que veníamos en este trabajo de mujeres, hagamos un libro donde hablemos de la infancia y haya especialistas que hablan desde distintos ángulos de cómo se trabaja el tema de la infancia, con perspectiva de género. Bueno, nosotros que veníamos y lo sabíamos todo, empezamos a escribir este libro, a compilar, a que vengan todos estos trabajos. Y ahora les quiero leer este prólogo, una parte del prólogo que vi en ese momento, que lo voy a leer hoy, que me parecía muy apropiado, para retomar nuevamente nuestras historias compartidas, y lo que implicó todo esto. Este prólogo, voy a empezar, no se asusten porque, qué agudente que tenía que escuchar. ¿No? Pero voy a leer conmigo. Dice, salteo muchas partes, dice, este libro comenzó a gestarse hace mucho tiempo. Es producto y es proceso de una de las tantas experiencias que llevamos adelante desde el colectivo Juana Sobre. Una experiencia particular central en la formación de mujeres que tenían a su cargo comedores comunitarios y que por lo tanto cuidaban y alimentaban a cientos de niños y niñas. El extra presente que les cuento, que ya tenía que ser producto de este libro. Mujeres que comenzaban a involucrarse en la vida pública a partir de esa tarea y que habían llegado hasta allí producto de la crisis económica que les embujaba a resolver afuera lo que hasta entonces resolvían adentro de sus hogares y se animaban a socializar sus propias maternidades. Construimos nuestro primero centro de desarrollo infantil allí donde funcionaban los comedores. Trabajar desde una perspectiva diferente en la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en los primeros años no solo transformó el juego de los pequeños y las pequeñas sino que nos transformó a nosotras mismas. Pudimos reflexionar acerca de lo que nos sucede en el mundo adulto de los prejuicios que rodean la educación desde que somos chicas. Por eso este libro es producto de nuestra propia experiencia y también del proceso de nuestra inquietud de nutrirla, mejorarla, ampliarla. Es un libro que busca respuestas y plantea propuestas para avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Creemos que solo es posible si comenzamos desde los primeros años porque es quitar los prejuicios y estereotipos que rodean y rodean la idea de los vínculos familiares, los de género y los roles que se nos atribuyen desde el momento en que nacen. Me ha costado mucho escribir este programa. Tal vez se deba a que se estaba escribiendo simultáneamente en la calle porque cuando comenzamos a trabajar en este libro no teníamos ni idea del profundo debate que se daría en el Congreso y que calaría en todos los rincones del país. Un debate en el que seríamos también protagonistas cuando se enfrentaban las posturas y se aprobaba la ley que posibilita contraer matrimonio a personas del mismo sexo. En los trabajos, en las casas, en el almacén, en todos lados se hablaba de cómo y quiénes pueden criar niños y niñas, de cómo pueden ser las familias, de cuál es el rol que deben tener las escuelas a la hora de educar sobre estos temas. Se pusieron en discusión todos los estereotipos y también criterios de igualdad y de diversidad. Entonces, desde hace mucho tiempo ya estuvimos escribiendo las ideas de este libro en los comedores comunitarios entre las personas que dijimos y decimos siempre basta la hambre en los talleres donde encontrábamos las razones de nuestra desigualdad de género, en los apoyos escolares, en la alfabetización y en la educación popular, en centros profesionales, en sindicatos, pero también en las calles y en cientos de debates públicos defendiendo el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar y criar hijos e hijas. En todos los casos, en todas estas luchas, está siempre presente la necesidad de dar comienzo a una profunda y revolucionada manera de mirar la educación y la socialización que nos permita pensar desde una perspectiva mucho más abierta, más inclusiva nuestra historia y la de las nuevas generaciones. Construir una sociedad mejor con justicia y equidad social es también construir nuevos modos de vincularlos, una nueva forma, una nueva manera de formarnos aceptando las diferencias y de crecer disfrutando la diversidad, dejando de lado la desigualdad. Todas y todas podemos aportar este desafío. Después, siguiente pregunta. ¿Por qué la X? Nuestro lenguaje refleja la realidad en que vivimos. Es una forma de organizar el pensamiento y representar el mundo. Es en el lenguaje donde se cristalizan las desigualdades, las relaciones de poder y jerarquía y, por supuesto, la discriminación hacia las mujeres y hacia la diversidad sexual. La lengua contribuye a que esta relación se mantenga o se transforme. Nuestro idioma ha generalizado la especie humana en masculino y consideramos que no solamente es importante hacer lo que decimos, sino también decir lo que somos y hacemos. Nombrar la totalidad de lo que somos como sociedad. No es posible pensar en igualdad sin empezar a correr el velo y descubrir las múltiples formas de infancia que existen y no es posible referirnos a ellas sin preguntarnos de qué nuevas formas escribiríamos para nombrar a todas las infancias. Hemos escrito muchas veces los, las, ¿no? Con base, los, las. Hemos utilizado la arroba para incluirnos. Pero, ¿cómo nombrar las infancias que no están inscriptas en esta dicotomía masculino-femenino? La X en nuestro libro es nombre, es título y es manera de decir que existe la diversidad y que con ella vivimos y crecemos. La utilización de la X no es un invento nuestro sino un préstamo de las organizaciones que trabajan por la diversidad sexual. A lo mejor les resulta complicada la lectura en un comienzo como resulta complicado muchas veces aceptar los cambios sociales. Pero les aseguro que pronto se sentirán todes representadas en esta manera de ser y de decir lo que somos. Creemos que en esta X inclusiva podemos entrar todes sin distinción. sin distinción. Lo que viene es porque como nos vamos olvidando del propio proceso ahora la gran mayoría vivimos con la X en nuestro Facebook en todos lados pero nos parecía algo muy extraño en ese momento. O sea, nuestra y esto fue en el 2010 este libro salió en el 2010 hace apenas siete años. Sin embargo todo lo que hemos modificado en este tiempo es enorme. ¿Y por qué es importante esto en nuestra historia? Porque nosotros habíamos escrito todo el libro completo cuando se metió el debate en la Cámara de Diputados y Diputadas entonces una madrugada me despierto pero ya en este día desde que estábamos discutiendo todo esto tenemos que inscribirlo con X ya lo que hemos visto ya lo que hemos visto pensé faltan artículos que hablan de infancia trans que hablan de la maternidad o sea estábamos nosotros totalmente binarias hasta ese momento pero yo teníamos hasta ahí que sabíamos sabíamos todo ¿no? no creíamos ya estábamos o sea nunca hay que crearse que te saben todo porque ya en esto hay un montón de palabras que ya hoy no usaríamos ¿no? y que es muy salvado todo eso entonces bueno como no se estábamos con todo esto dijimos hay que hacer algunos nuevos artículos y además hay que inscribirlo con X ya lo tenemos todo listo y a la vez no tenía el título entonces pensé se tiene que llamar X bueno lo interesante de esto también es ver que tenía que hacer la corrección de un quilombo total porque había que corregir todo absolutamente y esa correctora fue nadie fue una así que como que incluso con nadie recuperamos rápidamente la otra vez algunos intercambios que hacíamos en aquel momento por mail de lo que implicaba este trabajo yo totalmente cuesta y al bañar imagínate con la compañera que estaban haciendo el libro cuando les dije hay que cambiar todo para mí hay que cambiar porque pero che ¿qué hacemos ahora? y la verdad que estuvo muy bueno el proceso para todos nosotros fue un aprendizaje increíble y está todo escrito con X y el libro que sacamos ahora que ni una menos de los primeros años no está escrito con X por ejemplo lo escribimos hicimos un gran esfuerzo con Nadia ambas para encontrar las palabras que nos incluyan sin utilizar la X porque queremos llegar también a otro público también diferente queríamos como llegar a docentes de otro modo aunque este también lo que yo es un montón de docentes es más complejo queríamos poder atravesar otros debates incluso como ya en la X está más utilizada en distintas redes y en distintos espacios así que bueno esto es lo que nosotras les queríamos contar ¿qué es lo que nosotras? ¿qué es lo que nosotras? Gracias.